Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde la costanera General San Martín y que lo hacemos con saludos más que especiales para un pequeñín que se llama Fausto Saade que cumplió dos añitos el 22 de septiembre para una niñita que se llama María Agostina Costaguta que cumplió cuatro años el día 24 y que le dejan un beso y un cariño muy especial sus papis Viviana y Augusto el día 25 de septiembre el ingeniero Gustavo Falcioni cumplió años y le dejo un abrazo muy grande su hermano Marcelo y finalmente el 26 la experta en belleza de peatonal Junín Daliela Gómez estuvo de cumpleaños y yo me olvidé de saludarla así que cumplida ahora con las formalidades de los saludos empiezo un nuevo programa de Simplemente Corrientes que como todos los fines de semana está imperdible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!